La ecuación radar es una de las más importantes en el contexto de teledetección radar. Básicamente nos indica la potencia del eco recibido en función de todos los parámetros del sistema. Por lo tanto, caracteriza la intensidad del eco recibido en el radar una vez el pulso transmitido haya viajado hacia el target, haya rebotado y haya vuelto de nuevo hacia la antena. En primer lugar, esto es proporcional a la potencia transmitida, directamente proporcional. Por lo tanto, cuanta más potencia transmitida, más energía llegará al radar de vuelta. Después entra en juego la antena de transmisión. Si la antena fuese isotrópica, radiaría igual en todas direcciones. Sin embargo, las antenas que tenemos hoy en día son un poco mejores y son capaces de focalizar todo el haz en una dirección más pequeña. Por lo tanto, esto implica que vamos a tener una ganancia efectiva de la antena. Una vez el pulso es transmitido, este pulso irá perdiendo potencia inversamente proporcional a 4pi la distancia al cuadrado, 4pi r cuadrado, que es el área de la esfera. Ahora, cuando la onda llega hasta el target, parte de su energía es radiada de nuevo hacia el radar. Aquí es donde entra en juego la radar cross-section o sección radar equivalente. Este es el parámetro que mide el radar y es lo que caracteriza a nuestro target. Nos indica cómo de bien este target transmite de nuevo el pulso electromagnético hacia el radar. Entonces, como no sabemos nada de nuestro target, solemos caracterizarlo como un radiador isotrópico, es decir, que radía igual en todas direcciones. En este caso, la radar cross-section lo que indica es el área de este radiador isotrópico. Podemos imaginarlo como si el target fuese un agujero en el espacio que recibe la energía del radar y la vuelva a radiar en todas las direcciones. Entonces, cuanto más tamaño, cuanto más grande sea la sección radar equivalente, más energía radiará. Por lo tanto, la unidad aquí son metros cuadrados, es una unidad de área. Sin embargo, en imágenes SAR, como lo que estamos mirando suele ser la superficie de la Tierra, no es un target, sino que es una superficie, lo que se suele hacer es dividir esta sección radar equivalente entre el área que estamos midiendo, entre el área de nuestro píxel. En este caso hablamos de sección radar normalizada o, en inglés, normalize radar cross-section. Esta normalize radar cross-section también es llamada sigma-node y es la principal información que obtenemos del radar. Una vez el pulso electromagnético ha llegado al target o a la superficie, parte de esta energía es radiada de nuevo hacia el radar y esta energía tiene que llegar de nuevo desde el target al radar. En este caso, de nuevo, va a perder energía inversamente proporcional a 4πr², es decir, el área de la esfera, de nuevo. Por lo tanto, tendremos una atenuación en función de la distancia, inversamente proporcional a 16πr⁴. Una vez este eco llega hasta el radar, tiene que ser recogido por la antena. Y aquí entra en juego otro parámetro como es el área efectiva de la antena. Cuando el eco reflejado en el target vuelve a llegar al radar, la antena del radar tiene que recibir esa energía. Entonces, como podemos caracterizar eso como una densidad de energía, lo que entra aquí en juego es el área efectiva de la antena receptora. Es como la ganancia de la antena a la hora de recibir la información transmitida de nuevo por el target. Entonces, como resultado de todo esto, lo que tenemos es que nuestra ecuación radar es la potencia transmitida multiplicada por la ganancia de la antena, multiplicada por el sigma, por el sigma-node. Como resultado de todo esto, lo que tenemos es que nuestra ecuación radar es la potencia transmitida multiplicada por la ganancia de la antena en transmisión, multiplicada por el sigma, o radar cross-section, del target, multiplicada por el área efectiva de la antena receptora. Y todo esto queda dividido por 16π² y la distancia entre el target y el radar elevada a la cuarta potencia. Cabe destacar que esta pérdida, en función de la distancia a la cuarta potencia, es una enorme atenuación. Como ejemplo, si tenemos que el radar y el target están situados a 100 metros, la pérdida de potencia de la onda desde el radar hasta el target sería proporcional a 100 al cuadrado, es decir, 10.000. Pero es que luego, esta misma onda tiene que volver de nuevo desde el target hasta el radar, por lo que será atenuada de nuevo 10.000 veces. Y en total, tendremos una atenuación del orden de 100 millones. Como podemos ver, la distancia es un factor crítico en términos de la ecuación radar. Si escalamos este ejemplo a un satélite, que puede estar a 800 kilómetros de su target, nos hacemos una idea de la inmensa atenuación que va a sufrir esa onda y ese eco yendo desde el radar hasta el target y volviendo otra vez. Esta ecuación, entonces, nos indica los límites de nuestro sistema radar en términos de potencia y en términos de distancia, pero también es importante porque define el concepto de radar cross-section. Como vemos, en un satélite vamos a tener una atenuación enorme y, por lo tanto, vemos que la energía en un satélite radar va a ser un término muy importante, ya que toda la energía que obtiene viene de paneles solares y, entonces, normalmente, tan solo va a poder transmitir y procesar información durante un tiempo limitado en cada órbita. A diferencia de los sistemas ópticos, la energía en los sistemas radar es un término muy importante, ya que es escaso y es limitado. Sin embargo, la buena noticia es que todo esto es realizable tecnológicamente y hoy en día tenemos satélites que son capaces de medir la reflectividad radar de la escena a diferentes frecuencias.